¡Qué maravilla! ¡Pero huele fantástico! ¡Fantástico! Che, la gente me pide la oda a The Champagne. Barata y los millones de dólares en bolso. Bueno, el Neomarica Palermitora es muy hedonista. Y por supuesto que le hace un culto a algunas bebidas, como en este caso. Vos sabés que tengo muy presente una alegoría sobre el Champagne, que es como una especie de un canto a esta bebida fantástica. Que si yo estoy solo, tomo Champagne. Si estoy acompañado, siento irresistibles ganas de tomar Champagne. Si estoy triste, bebo Champagne. Si estoy contento, con más razón, bebo Champagne. Si tengo hambre, bebo Champagne. Si no tengo hambre, también bebo Champagne. Y me olvidaba de decirte que cada vez que tengo sed, también bebo Champagne. ¡Todo pronto! ¡Cerala! ¿Se sabe bien? El Good Nature, ¿cuál le gusta el Good Nature? Si te digo, te miento, pero... Por lo menos dos personas me han dicho de la tele, ¿no? Que... Que... Mandó... El doctor estaba en el restaurante. Sí. Y mandó un Champagne carísimo para... Culanito. Ah. Se lo manda el doctor que está en aquella... Y si tenés un pesito, es una... Es un lindo gesto. Sí, claro. A mí me gustaría algún día tener la guita y decirle... Allá está Pipo Rossi, mandale un Champagne. ¡Ah! Yo ya te saludé. Que hace Pipo.